Música Muy buena gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Aquí estoy después de tanto tiempo sin subir videos Y no es porque no tenga tiempo, porque la verdad con esto de la cuarentena tengo el tiempo de sobra para poder hacerlo Pero bueno mi gente, aquí estoy y voy a poner todo de mi para poder subir videos mas seguido Bueno, como leyeron en el titulo, hoy vamos a hablar sobre Ester Espósito Se trata de una actriz española célebre por su belleza y que recientemente irrumpió en las redes por un video Y no es un video íntimo ni nada parecido, es el típico video que todas las chicas hacen ahora bailando reggaetón y moviendo el cuerpo Pero bueno, hay que destacar que la chica está muy linda y por eso el video se viralizó bastante, se empezó a compartir por todas las redes y una cosa de loco Bueno, el tema es que hoy les traje el video, lo vamos a ver y lo vamos a comentar aquí Y antes de que comencemos es importante que les diga que voy a quitar el audio original del video por motivos de copyright En serio chicos, apóyenme en esto porque si no me tiran el video y el canal a la mierda Y bueno mi gente, ahora si, antes de empezar con el video quería decirles que si les gusta este tipo de contenido no olviden apoyar con un buen like No olviden suscribirse al canal para más contenido No olviden compartir el video en sus redes sociales En serio loco, me ayudaría muchísimo Y bueno, ahora si, dicho todo esto, sin más preámbulos, vamos con el video Bueno, aquí está Esther Espósito bailando frente a la cámara El video no tiene mucho misterio, o sea, es una chica bailando como hacen todas ahora en las redes Pero está ahí el condimento del video, que es la belleza de la chica, que es inigualable O sea, la chica es tan linda que muchos dirán, ¿cómo es posible tanta belleza? Pero vieron el hecho, es que sí la hay Bueno mi gente, sigamos viendo el video Y bueno mi gente, hasta aquí llegó el video Sinceramente no tiene mucha ciencia, o sea, es la chica bailando frente a la cámara con una canción de reggaetón Que la tuve que censurar por el copyright Pero tiene eso que hizo que se viralizara bastante, que es la belleza de la chica Que la verdad que no cualquier chica es tan linda como ella Y bueno, sinceramente ya no tengo más nada que agregar, creo que ya está todo dicho Y bueno, ya saben, like, favorito, suscríbanse para más contenido Y bueno, nos vemos en el próximo video chicos, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!